Hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo episodio de Shrouded Oh yeah! Hoy nos vamos a hacer la misión esta de El husillo manual de la cazadora La cazadora necesita su husillo manual Para crear mejores armas Lo perdió cerca de Villa Oeste Que en el mapa está aquí, vale? Así que como siempre, nos vamos aquí a la torre ancestral Para ir más rápido Y para allá que vamos Que no se nos olvide como siempre Beber agua y comer Para tener más resistencia Y más vida Sobre todo la resistencia es importante a la hora de saltar volando Que es lo que vamos a hacer Que paso venimos aquí Así que vaya, para allá que vamos Está bastante lejos Vamos a dar un paseillo Por lo que estoy viendo Bueno Así me va volviendo el mapa Que no está mal Por cierto, os comento El otro día descubrí Cómo se puede quitar La niebla roja Que yo no sabía ni que se podía quitar Eso que ya sabéis que es InstaKill Que en algún vídeo anterior Me ha matado He muerto 80 veces por la niebla roja Que caes ahí Y la palmas Pero bueno Mira esto No sé si hay otra forma de conseguir Cera Que es bastante útil Aparte de De las cestas de miel Pero bueno Sigamos Yo intento siempre irme a lo elevado Para así Bueno, voy farmeando por el camino Como veis también A ver si vamos en buena dirección Bueno, si lo pone ahí ahora lo pienso Claro que sí que vamos en buena dirección Como digo Voy yendo a lo elevado Para después poder saltar Y ir más rápido Con el deslizador aéreo Hay unos lobitos Bueno, vamos a cargarnos a la manada Uy, esto es donde más nivel Esto cuesta cargárselos un poquito Pero vamos, es más fácil de todas formas Vamos pillando los huesos y todo esto Que también nos viene bien Tenerlo Ok Y para allá que es A ver El mapa Ah, está dentro del velo Parece, ¿no? O sea, eso de ahí creo que es velo No estoy seguro Lo veo así como azulezco Así que imagino que esto será velo Por ahí no puedo subir Ah, por ahí Ah, pues no, no es velo Vale, pues mejor A ver si no tenemos que No tenemos tiempo A ver Vamos a tener que subir más Aquí es donde pillamos a la cazadora Si no recuerdo mal En este templo Es por aquí, ¿verdad? Vale, para allá Pues era en el pueblo este entonces Pues dijo que era En la misión ponía que era en un pueblo, ¿no? Donde había que La villa oeste Lo ponía a la derecha Así que imagino que su pueblo O sea, que su pueblo Que es su husillo Pues está en este pueblo Así que vamos a A ver que nos encontramos Venga, entramos directamente por aquí Ahí explotan cosas No sé que está explotando Pero bueno O sea, está explotando esto Pero no sé por qué Debe estar disparándome alguien Desde fuera Yo creo Vamos a coger los libros Si puedo Me hacen falta Para hacer estas cosas A ver ¿Quién me dispara, tío? No sé Un malnacido Ok Bueno Debe ser uno de estos Uy, estos Uy Uy, uy, espera Estos tienen más nivel Parece No sé quién son los que Me dispara bombas Pero estos son arqueros O ballesteros Este debe ser Sí, este debe ser Este es para bombas Ok Los libros me interesa cogerlos Que no tengo muchos Y sirven para hacer cosillas Vamos a ver Que hay aquí dentro Bueno, no hay nada Eh, no quiero dormir Eta Eta Voy A ver Y entrar aquí Mira, hay un cofresito Vale Ok Se está haciendo de noche, ¿no? Pues mira Vamos a aprovechar Que tenemos aquí la cama No me ha dejado dormir No, pues entonces Que no se está haciendo de noche A ver Me da impresión de que sí Pero bueno Uh, mira Uy, que son arañas No me he dado cuenta A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale No, interesante realmente Ha visto como si que se hace de noche Me decía a mí este que no A ver Vamos a subir a la cama corriendo Echamos una siesta Y así se nos acelería Que si no No vemos un carajo Que pase la noche rápido Venga, ya está Ya es de día Muy bien ¿Dónde estará el husillo? Vamos a ver En esa casa de ahí Se ve un cagao Vamos para el sótano A ver Mucha pólvora por aquí A lo mejor se necesita para algo Pues nada Ah mira Aquí tenemos un huerto Vamos a robar todo Esto después Todavía no hemos llegado a plantar el nuestro Pero cuando lo plantemos Necesitaremos semillas O sea que esto Nos viene bien ¿Dónde narices estará aquí El husillo? A ver Vale, el husillo está Para allá Según eso En esta casa ya hemos estado ¿No? ¿O no? Sí, ya hemos estado aquí Debe estar aquí dentro El husillo Entonces Vale Pues vamos a Habrá que subir Ah, es que no hemos subido antes Estar aquí arriba Bueno, para empezar hay una nota Para que se la quiera leer Que le dé el pause Eh, pero yo no veo nada más ¿Dónde narices está el husillo? Ah, mira Ah, ese cofre de ahí va a ser Ok Vale, pues ya lo tendríamos Supongo No Rayo de pastor Bueno Y el husillo Pues aquí me pone ¿What? Ahora me pone que está allí Bueno, pues nada Vamos para allá Cosa más rara Está vacilando A ver Uy, me ha atacado Quita, quita, quita ¿Qué? ¿Qué hago en sus muelas? ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? Ahí Vale Nos ha dado un chuletón Nos vamos a Somos Ahora caníbales Me parece Estos lobos son más verdes Que los otros, eh Como se nota que va Estar solo en la zona Que hay más nivel Aunque vemos que son fáciles Los lobos no tienen Mucha complicación La verdad Uy, que hay otro Vale, para allá A ver Ubicación alcanzada Ah, mira Aquí hay una tienda A lo mejor es aquí Las abejas A ver A ver, vais a morir Pues aquí debe estar el husillo Digo yo A ver Una espada Ah, espérate Que tengo la Esto lleno De cosas Vamos a tirar esto Por ejemplo Ah, es que ya no lo Espérate Si ya lo hemos pasado Hemos pasado Hemos conseguido la misión Sí Aquí me pone que tengo Que ha avanzado Dos puntos De los cuatro Llega el bosque Del deleite O sea, la misión Es que sigue O qué A ver ¿Dónde está El bosque del deleite? Ostras Esto está mal No, esto no es Espérate A ver No, pues sí que va a ser Aquí donde tenemos que ir Ostras Tenemos que ir a tomar Por saco Bueno, pues nada Si eso es lo que nos piden Para allá que vamos Nunca he ido tan lejos Vamos a ver Si llegamos al sitio Del husillo O no Pues esta misión es larga Entonces Tiene como varios Pasos Que hay que Cumplir Podremos subir por aquí O por ahí A ver Ya sabéis que Si no conseguimos subir Siempre podemos Cavar Ahí hay algo De hecho ¿Qué será esto? A ver Vamos a Yo creo que es Siles Pero no estoy seguro A ver Ah, bueno Como tengo Espérate Que tengo esto lleno Vamos a tirar esto Por ejemplo No da igual Esto que es Piedra Ah, Siles Siles Pues puedes No lo he hecho lo suficiente Pero puedes ir a hacer esto Y así Pues subes Ahí estamos Venga, seguimos Esto está lejos de narices No sé dónde ¿Qué es eso? ¿Una flor Muy rara? Vamos a tirar Algo más Que no nos interese Esto por ejemplo Esto por ejemplo Venga Ah, sí Estas son las que nos atacaron La otra vez Quedan unas perras Que nos daban No sé qué de veneno Ah, mira Subió a nivel 7 Estupendo Pues venga Vamos a ver Aquí vamos a subir algo Este no Todo daño cortante Cuerpo a cuerpo Aumenta el 20% Pues este Venga Ok Sigamos Tenemos que ir para allá Para allá Para arriba A ver si podemos ir por aquí No, no vamos a poder No vamos a caer Creo yo Vamos a intentarlo De todas formas Uy Bien Soy inquieto ¿Dónde vas? No te caigas Seguramente hay otra forma De venir por aquí Pero Yo he decidido Irme por la montaña Como veis Vale Hay que descansar Y si no También hay que beber Que se nos ha gastado ya el agua Venga Aprovechamos para comer también No, no, no No te caigas ¿Dónde vas? Venga Ya está Venga Muy bien Pues sigamos Mira más de esto Un poco de la abeja Que no quieren que le quiten la miel Aunque yo que más Más que por la miel Lo hago por la cera Realmente Otra planta de estas Raras Me ha puesto Una cosa en la cabeza ¿Cómo se quita esto? ¿Me está haciendo pupa? Ah, se quita solo Vale Calga un rato Ok A ver Joder, es que esto está súper lejos Y aquí estoy viendo niebla Roja Por la que no puedo cruzar Tendré que ir por allí Supongo O sea Velo rojo Que hay una forma de quitarlo Por cierto Que es aumentando El nivel de la llama Por eso ya lo haremos Más adelante Cuando toque Yo creo que me estoy avanzando Demasiado En el mapa Y que esto va a ser Demasiado nivel Para mí Por lo que estoy viendo ¡Uy! ¡Qué mierda! ¡Corre! ¡Huye, huye! No Vamos a intentar no pelearnos Que este pueblo Pues ya supongo Que nos tocará Investigarlo en otro momento De momento Vamos a intentar Llegar a donde tenemos que llegar Mira, eso Es que yo creo que eso es velo rojo Tío Yo creo que si me meto ahí La palmo Por ahí no puedo pasar Pero no sé por qué me ponen En esta misión Si no puedo ir Hasta Uy, esto es diferente A ver Esto que se consigue Aquí Ahí, espera Que si es que tendré Esto lleno Hay que tirar algo Que tiramos Esto A ver Que nos da Ah, arcilla Mira Y hemos descubierto Cómo hacer tejas Que no sabía Hasta ahora Anda No tenía ni idea Esto, mira Esto Es algo nuevo Bueno, venga No me vas a liar Aquí con esto Sigamos Mientras no vea niebla O sea, velo rojo Podemos pasar Si no Mal vamos Mira, es que soy velo rojo Ahí la palmo, tío Pero es que hay que cruzar Como narices Quieres que luce Si hay velo rojo No veo yo La forma De pasar No, todo está rojo Tío Todo está rojo Vamos a bajar aquí Santuario de la llama Espérate Mira Esto Importantísimo Para mejorar La base Necesitáis Llamas Y eso lo encontráis Esto Un extra del vídeo En los santuarios de la llama Recogéis Ah, si es que no tengo para Vamos a tirar En los santuarios de la llama Ahí tenéis la chispa ¿Vale? Esto Santuario de la llama Yo ya he cogido varios Santuario de la llama En el templo de la llama también Todo lo que sea Templo de la llama Santuario de la llama Cogéis la chispa Que es para mejorar Como os digo Vuestro Uy, esto es algo nuevo Un material nuevo Que no tengo A ver, esta espada Pues tiene pinta de ser Bastante buena Pues vamos a tirar esto He cogido Anclaje de atracción De gancho En herrero Lingotes de cobre Mira, no tenía lingotes de cobre Algo nuevo Vale Pues nada, sigamos A ver si conseguimos Pasar por algún lado Lo que pasa es que yo Aquí lo veo todo rojo A lo mejor por aquí Hay un caminito Por el que se pueda pasar Vamos a ver Si hay suerte ¿Qué pasa? Uy, qué susto me ha dado Miren la planta Me pone esa cosa en la cabeza Que me hace daño ¿Sabes? Hay un bicho Y un lobito Amaestrado Tiene cadena Pero este no me ataca El lobo parece Ahora sí Mira, antes lo digo Uy, pues este me ha parecido Más flojo que los otros Ok A lo mejor por el puente Es por donde podemos cruzar El sitio este Uy, no tengo casi nada de vida Se ha dado el solo Se ha dado el solo Y se ha stuneado Ostras, que hay un montón de Uy, uy, uy Uy, 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 uy Espérate Que no tengo casi vida Vamos a Curarnos un poquito A flechas la verdad Es que no hace mucho daño Vale A ver, que a lo mejor Este es el sitio Por el que podemos pasar Hay que aprovechar Joder Hay mucho lobo aquí ¿No? A ver De pronto Pero bueno Estos se matan incluso más ¿Qué ha pasado? Ay, que me he quedado sin arma Vale Ahí me disparan Este arma es peor que la otra Como se nota, eh Uy, espera, espera Me he metido en el... No me había dado cuenta Puf, por venir hasta aquí Ah, mira Me he sacado en el santuario de la llama Uy, qué bien, qué alegría Así no estoy tan lejos Además tenía un montón de cosas nuevas Que si los esos de cobre Y no sé qué Contra, pero de todas formas Si eso está En rojo Como narices voy a pasar ¿Sabes? Como narices voy a pasar A ver, abejas Joder Como se nota La calidad del arma Está mucho peor Hago muchísimo menos daño Me van a matar al final Las abejas, tú Me matan, eh Cáratelas, por Dios Ah, no te las quieres cargar A ver Cúrate Hombre, por fin Vale Vamos a recuperar nuestro cadáver Pues tío Si está todo en rojo de eso No sé cómo narices voy a poder pasármelo, macho O sea, no puedo pasar al otro lado Bueno Esta está Aquí están mis cosas Vamos a cogerlas Quita Ahí Cogemos todo Vale Mira, esta es una comida nueva A ver Esta no la hemos Usado Puedo tirar A ver Mira, esto lo puedo tirar A ver, voy a coger esa carne nueva Que no la Tenemos hasta ahora Dará nuevas propiedades De algún tipo Y cómo narices Puedo yo pasar Para allá Pues hasta que no mejore La llama No creo que pueda A no ser que pudiese pasar corriendo Cosa que dudo Podemos intentar Mira, lo que voy a hacer Que esto sí que Otro truquillo Para el juego Esto lo descubrí hace poco Tú cuando pones una Cuando construyes Yo tengo aquí La maza esta Porque no puedo construir No me deja construir Porque no me deja Claro, si lo que quiero construir Ah, perdón Es que no es así Lo que quiero Perdón, perdón Lo que tenemos que hacer es En Creación Crear Un altar de la llama Que es muy fácil Solo son 5 de piedra Y crear Pero, juega No tenemos espacio Claro, a ver Que tiramos Que tiramos Venga, la madera Creamos un altar de piedra Y ahora Bueno, en mochila Nos lo ponemos para poder Aquí Lo ponemos Y ahora Nos podemos teletransportar aquí Cuando queramos Igual que nos podemos Teletransportar A la base Entonces lo que voy a hacer Como estoy aquí Y puedo venir aquí En cualquier momento Voy a intentar cruzar Corriendo La niebla esta mortal Que no creo que pueda Pero vamos a intentarlo A ver si pudiésemos Ah, pues sí que podemos Tú, tú, tú Sí, sí, sí ¡Uh! Sí, señor Pues venga, venga Seguimos con la misión Yo pensaba que iba a tener Que cortar aquí el vídeo Lo único que ahora vamos Ah, pues espérate Que vamos a hacer Una cosa Primero nos vamos aquí Porque vamos a arreglar El arma buena Porque con este arma De mierda No voy a ningún lado Así que Para arreglar Ya sabéis que solo Tienes que entrar aquí Y ya está Y vamos a descargar Todas las cosas que tenemos Que madre mía A ver Piedra Trozo de metal Aquí voy a poner Esta espada Que tenía buena pinta Este 23 de potencia Mira, pues este Lo pongo aquí Este lo cambio Por runas Vale Lo vamos aquí ¿Qué más hay por aquí? Vale Esto iría aquí Runas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Silex Más de esto Si es que ya no me caben Uf Si es que tengo Un mogollón de cosas Tronco Tengo un mogollón de cosas A ver Elixir Esto Elixir Lo otro Esto lo pongo aquí Mimamente Pum, pum, pum Joder Si es que no tengo ya Tengo todo lleno de cosas Macho Tengo que construirme Evidentemente Más chismes De estos Porque madre mía La chispa Esto lo pongo por aquí Que el otro estaba lleno Aquí esto Esto aquí Esto lo pongo en el otro lado Ponemos aquí la acera Mimamente Y ya no tengo más sitio Donde poner cosas Esto lo pongo por aquí No, esto no es lo que Aquí No, si que es aquí Que me he equivocado Aquí Bueno Y ya está Y ahora Como os digo Como hemos fabricado el altar allí No podemos ir Aquí Y volvemos Y así por lo menos Tenemos ya Aparte de un sitio Al que teletransportarnos Bastante lejos de la base Tenemos arreglada el arma nueva O sea, el arma nueva No, el arma buena Así que nada Vamos a hacerlo de antes Aquí cruzamos corriendito Y podemos salvarnos Perfecto Y ahora sí que sí Seguimos con la misión Venga Está costando llegar al sitio Mamma mía Ahí hay una montaña ¿Cómo entro? ¿Habrá que entrar por ahí? A ver Entra a la cueva Pues será por aquí Habrá que entrar a la cueva Y la cueva debe ser larga Porque Pone que me quedan 500 metros para llegar Es en aquella dirección La verdad es que no sé si será Por esta cueva o no Pero bueno Con el hacha buena Matamos más rápido Hay dos tipos de araña Como veis Están las pequeñitas Que me las cargo de un toque Y después están las grandotas Que tienen más nivel A ver Tengo que ir hacia allá Por aquí supongo yo Yo pensaba que iba a ser un camino oculto esto Pero no Pues por donde narices Por aquí A ver ¿Se puede pasar? No Y esto también me parece algo diferente Vamos a ver ¿Se podrá picar? ¿Qué es? ¿Qué nos da esto? No nos da nada Ah, sí, mira Brote luminoso Ah Esto lo había visto yo Por ahí Por internet Con los bloques estos Puedes hacer Construcciones luminosas Muy chulas Pero bueno No nos vamos a tirar aquí Farmeando mucho Que estamos haciendo la misión Esto ya vendré yo Pero yo no veo otra salida de la cueva A lo mejor no hay que ir por la cueva Me lo he inventado yo Así que nada Salgamos Y vámonos por otro lado A ver por donde hay que ir No tengo ni idea No sé cómo se subirá Ahí estoy viendo Una torre de estas De la Del altar Que ya nos la haremos en el futuro ¿Y a otra cueva? Ah, no No, creía que era otra cueva Pero no Como narices Subiremos ahí ¿Qué es esto? Remolacha Bueno, esto es algo nuevo Remolacha no tenía Esto nos servirá Para el futuro Como digo Mira, para hacer puré de verduras Para el futuro Cuando hagamos La granja y todo eso Plantarlas Y hacer pues Entre otras cosas El puré de verduras Que salía ahí Uy, uy, uy Nuevos bichos Tú Me estoy metiendo En un sitio Que esto yo creo Que va a ser muy peligroso Ah, pero estos huyen No me atacan Estos huyen Bueno, pues vale A ver Voy a atacarlos yo No, no puedo A ver No les pillo Cómo corren Jodidos No les alcanzo Mira, este se ha quedado Ahí Me va a matar Me va a matar Corre, corre Uff Al final no me tenía Que haber pegado con él Ahora sí que viene A por mí Las esporas esas Que hecha Son tóxicas No, pues nada Vamos a pasar De Es que además A la sal de la Toxicidad Que me lo quiero cargar Para ver Uy, que me ha equivocado El botón Me cago en la leche ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que me ha Se me había ido El juego un momento Se me había parado A ver A ver Cúrate Qué raro te lo llamo Que no queda nada A ver Qué nos da Ya Ya Me hemos cerrado A ver Voy a esperar A que pase la nube Toxic Bueno, venga Vamos a cogerlo Seta Y Buah Pues no nos da Nada especial Pensaba que iba a ser Algo mejor Vaya Si nos hace de noche No fastidies Uy, más niebla roja Pues no podemos pasar Como narices Quieren que nos hagamos Esta misión Si no podemos pasar Ay Este se queda ahí Este no viene Bueno Pues no sé Yo Cómo vamos a poder hacer esto Macho No sé yo Cómo vamos a poder Vamos a ver Qué nos da este Nada interesante O sea, nada nuevo Quiero decir Pues yo no sé Cómo narices Vamos a poder Cruzar Es aquí Donde tenemos que ir ¿Dónde es? Aquí Donde tenemos que ir Hacia allá Joder A lo mejor Hay algún paso Por otro lado Tío No lo sé Pero yo Lo que he visto No tiene buena pinta Lo que necesito es Irme aquí Para dormir Porque si no En la oscuridad No se ve nada Pues me parece Que no vamos a poder Pasar esta misión Yo creo que no tenemos Nivel suficiente Todavía Vamos a dormir Que pase la oscuridad Y vamos a hablar ¿Quién nos había Enbandado aquí? Ya se me olvidó Era la cazadora No era la granjera Ah no Era la cazadora Ahora sí La cazadora A ver Entonces vamos a hablar con ella Una prueba de habilidad Tus pasos son silenciosos Tu mirada decidida Has estado cazando No te pregunte Qué bestia salvaje rastreas Pero tu botín Es decente En el mejor de los casos Procura reunir unas pieles de animales Después hablamos Bueno Eso ya la No Ya tenemos la piel Que ese es una especie De plaga impregnada De cada fibra La piel es fibrosa Y porosa Ya he cambiado Al final El velo alcanza a todos Animales, soldados, reyes Todos nuestros huesos Se parten igual Toma Compartiría mis cotos De caza contigo Lo marcaré en tu diario Sigue mi senda Bueno Me está dando otra misión Al final Lo que quiero No es otra misión Lo que quiero es Saber como narices Llego hasta allí Yo sinceramente Creo que es tan fácil Como que todavía No tenemos nivel Para pasar De esta zona Creo que es así De simple Pero bueno ¿Dónde habíamos visto? Habíamos visto Que había una Por cierto El santuario de la llama Ah ya lo hemos cogido Habíamos visto Una torre Bueno Venga Vamos a cruzar Otra vez Uy Nota otra vez Esto Ah no Ya decía Ahí está la cueva de las arañas Por allí Parece que hay velo rojo Y no podemos pasar Y no habíamos visto Por aquí cerca Una torre De estas Altísimas Ahí está Pues de ahí A lo mejor Podemos saltar ¿Sabes? Uy Hay muchas de estas Venga Vámonos 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 Ya nos pelearemos Otro día ¿Qué tal De las de pupa? Vale En la torre del altar Está ahí arriba Voy a tener que estar A escalar esto Tío Yo creo Es la única forma Que veo Para poder Subir hasta ahí A ver Si hay algún sitio Que parezca Que podemos escalar mejor O más rápido A ver Si hay suerte No la hay ¿Ey por aquí? No Por aquí es por donde hemos ido A ver Joder Está complicated 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 Bueno pues nada Voy a intentar Este vídeo Se va a alargar Madre mía Mamma mía Bueno Vamos a Hacer nuestra estrategia Yo creo que tenemos Un pico Bastante mierdero Y no nos va a dar Para Se va a romper El pico Antes de que podamos Subir Yo creo Ay Dios mío Qué complicado Me lo han puesto En esta misión Hay algunas misiones Que la verdad Es que son súper fáciles Pero esta Madre mía Lo que cuesta No me han cagado Bueno Estamos subiendo Que es lo importante Por cierto Cuando picas Cuando picas en el exterior Que cuando picas En el interior De una cueva Oye Va a ser más fácil Por aquí Ahora que lo pienso Aquí voy a hacer Escaloncitos En vez de Eso Y yo supongo Que será más fácil Bueno Lo que os decía No es lo mismo El sonido Cuando picas En el exterior Que cuando picas En el interior De una cueva Se oye con eco O sea Me parece un detalle Muy chulo Del juego Que Que se oiga diferente Cuando estás fuera Que cuando estás dentro De una cueva Es un detallito tonto Pero Está guay Eh, 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 eh Pero bueno Joder, macho Que pica muy despacio Mira Lo que os decía Mi pico está ya Medio roto O casi roto del todo No voy a ser capaz De subir ahí con el pico Si tuviésemos un pico Mejor a lo mejor sí Pero con este No vamos a ver Capaces Lo intentaré Hasta que se me agote El pico Pero si no Pues nada Ya vendremos Más adelante No O que te caes Pues ahí tienes espacio De sobra, hombre Estamos cerca De todas formas Pero no quedamos sin pico Ya Estamos cerquita, macho Por los pelos De hecho Yo creo que no llegamos Nos quedamos sin pico Bueno Pues nada Supongo que habrá que venir En otro momento O no sé Por dónde se subirá Yo creo que sencillamente Es Eh Que estamos Todavía demasiado Eh O sea que no hemos llegado Al nivel suficiente Para llegar a esta zona Básicamente Y por eso Y por eso está Como está La cosa Así que nada Lo vamos a dejar aquí mejor Porque si no el vídeo Se va a hacer eterno Y Aún así Hemos encontrado Un montón de nuevas cosas En este vídeo Y nuevos bichos Así que contento Dicho esto Chavales Un abrazo enorme Acordaros de darle like Suscribiros Y todas estas cosas Y hasta el próximo episodio Chao Chavales Chavales